¿Aznares está dentro del proyecto? Sí, sí, Aznares está dentro del proyecto, Aznares pasa a tiempo completo ahora ya. Ya cuando empiece el 6 de mayo. Claro, lo que estamos tratando en Aznares no van a pasar todas las clases de una, porque creemos que hasta turismo vamos a estar haciendo lo que nos faltaba. Entonces tuvimos que hacer un gran comedor, porque a ese comedor van a venir los estudiantes de UTU también, y estamos, digamos, como que adecuando a la escuela. Vamos a empezar con cuarto, quinto y sexto, desde el 6 de marzo, y vamos a ir, a medida que tengamos los salones prontos, haciéndola todo de tiempo completo. Era una necesidad, pudimos cumplir con eso, una escuela preciosa, entonces creemos que va a poder funcionar, la UTU también es preciosa. ¿Se está remodelando en estos momentos? ¿La UTU? La escuela sí, la escuela sí se está remodelando, porque lo que la escuela necesitaba era, tenía espacios, pero que tenía espacios que se llovían, entonces se está arreglando a los efectos de que nos quede, bueno, una escuela que va a conservar su forma edilicia, pero que esté en condiciones. Se agrandó la cocina, que era una cocinita que, para cocinar para toda la UTU, y la escuela era muy pequeña, se hizo un buen comedor, entonces se está terminando. Perfecto. Entonces va a haber una primera etapa del cuarto, quinto y sexto, y después del turismo seguramente... Exacto, sí, eso se va a hablar ahora el 20 con los maestros el lunes que viene. ¿Cómo están preparándose para el inicio de clases, el 6 de marzo, en líneas generales? Y en líneas generales, en la parte de edilicia, si no ocurre nada, es como yo decía, estamos entregando los locales en condiciones, obviamente no todos los locales están en lo mejor, como yo explicaba recién con Gregorio Aznares, los arreglos van a estar, posiblemente para turismo y no para el 6, estamos entregando a todas las escuelas los materiales de lectura y de escritura, ya no solo primero, segundo y tercero revisados por los maestros en la segunda edición, sino cuarto, quinto y sexto a todos los niños del país. Estamos entregándole a los maestros un glosario de lengua para aquellas cosas en las que tienen dificultades para enseñar, que fue a través de inquietudes de los maestros hechos. Estamos entregando en abril, primero, segundo, tercero y cinco matemáticas, materiales, y bueno, y además estamos en esta nueva línea de trabajo con estos centros de continuidad y en el seguimiento así. Nosotros queremos que cada niño sea seguido con nombre y apellido, cada niño tiene que ser seguido con nombre y apellido, y cada padre tiene que saber si su hijo tiene problema o no, porque cada uno tiene que saber, como Antón Pirulero, la responsabilidad. El padre que yo le diga, mire, su hijo en este momento tiene una dificultad así y así, lo haremos con BPS, con Mides, con el sistema donde él esté amparado. Pero nosotros tenemos que buscar el derecho del niño, derecho a una buena educación y el derecho a tener todo facilitado, pero no parte solo de la escuela. Es la escuela, por un lado, el padre que se comprometa. Pues si no, a veces pasan cosas como lo del libro. No era la escuela pública, era la escuela privada. Yo pregunto, ¿algún papá leyó, estudió con su hijo de sexto? No, parece que alguien vio después que todo un año utilizaron un libro. Entonces ahora nos rasgamos la vestidura y ¿qué hacían los padres que nunca miraron el libro? Nunca abrieron el libro, nunca su hijo le dijo, ¡ay, no entiendo! ¿Se entiende? Porque el alumno aprende cuando pregunta. Entonces es muy fácil ir, comprar y bueno, y dejar en manos de los demás. Yo creo que estos libros que a nosotros nos salen 40 millones de pesos, los libros de lectura, escritura y los de matemática, los papás tienen que mirar adentro lo que hay. Porque así no nos vamos a encontrar que un padre diga, la escuela no enseña ortografía. Mire y mire en qué páginas se enseña. O en qué páginas se enseña. Mire en matemática. Porque si no, es fácil hablar y no observar. Entonces yo creo que cada uno tiene que tener un poquito de responsabilidad. Simplemente una aclaración, que me quedó en la duda de Aznare. El 6 de marzo empiezan todos los cursos. No, no, no. El cuarto que dice todo el tiempo completo, ¿no? La escuela funciona de partir del 6 de marzo. Como es probable que no lleguemos a tenerla toda pronta, vamos a hacer primero, segundo, tercero e inicial, un horario. Y doble horario, tiempo completo con cuarto, quinto y sexto. Para después de turismo, que primero, segundo, tercero e inicial también se incorporan. Esto sería porque lo que nos dicen los arquitectos es que probablemente no lleguemos con todos los salones y hay una zona que como estaban trabajando había que dejarla aislada. Si podemos llegar, llegamos con todos. Pero la idea es empezar, como muchas veces lo hemos hecho en Montevideo, cuarto, quinto y sexto, que son más grandes, que pueden estar, digamos, que se saben cuidar mejor cuando hay una escuela que está en trabajos de albañilería. Y luego los chiquitos esperarían hasta turismo. Perfecto. Clarísimo.